Hola niños, ¿cómo están? Estamos en matemática y hoy vamos a ver el Sistema Internacional de Medidas. Nos dice que el metro es la principal unidad de medida de longitud del Sistema Internacional de Medidas. También el metro posee unidades mayores denominados múltiplos, como el kilómetro, el hectómetro y el decámetro. También tiene unidades menores denominados submúltiplos, que son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Cuando vamos a medir de mayor a una unidad menor, la conversión consiste en multiplicar por 10. Pero si vamos de una unidad de menor a mayor, la conversión se obtiene dividiendo entre 10. Entonces, vamos a ver un corto video para esclarecer mejor el tema. El metro es la unidad principal de longitud. Se escribe con una M. Para medir longitudes más pequeñas, usamos las unidades menores que el metro. Para medir longitudes mayores, usamos las unidades mayores que el metro. Imagina una escalera. En el centro, tenemos el metro. Para medir longitudes más pequeñas, usamos el decímetro, el centímetro y el milímetro. Para medir longitudes grandes, usamos el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Esto se denomina unidades de longitud. Si quiero medir la altura de una persona, utilizaré el metro. Si quiero medir elementos más pequeños, como por ejemplo un palito, utilizaré el centímetro o el decímetro. Si quiero medir la distancia entre dos localidades, usaré el kilómetro. ¿A qué equivale esta unidad de longitud? Las equivalencias entre unidades son Un metro es igual a cien centímetros. Un decímetro es igual a diez centímetros. Un centímetro son diez milímetros. Un hectómetro son cien metros. Un decámetro son diez metros. Un kilómetro es igual a mil metros. ¿Cómo se convierte en unas unidades a otras? Existe una forma de pasar unas unidades a otras. ¿Recuerdas la escalera? Para pasar unas unidades a otras que son más grandes, es decir, para subir la escalera, vamos a dividir por diez en cada escalón. Para pasar de unidades más grandes a más pequeñas, es decir, para bajar la escalera, multiplicaremos por diez en cada escalón. Fíjate en este ejemplo. Yo quiero pasar de cinco metros a kilómetros. Para pasar a kilómetros tengo que subir tres escalones. Es decir, dividir por diez tres veces. Pero para ser más rápidos puedo dividir entre mil. Esto es así porque si divido la cantidad entre una unidad acompañada de tantos ceros que los escalones hay, es lo mismo que dividir en tres veces. Observa. Cinco entre mil es igual a 0,005 kilómetros. Para convertir unidades más grandes en más pequeñas es lo mismo. Imagina que tengo cincuenta y dos hectómetros y quiero pasarlos a centímetros. Como tengo que bajar, ya sé que hay que multiplicar. ¿Por cuánto? Cincuenta y dos por la unidad. Y ahora cuento los escalones y voy colocando ceros. Tantos como escalones bajos. Uno, dos, tres y cuatro. Cincuenta y dos por diez mil. Es igual a quinientos veinte mil centímetros. Voy a enseñarte otro truco para pasar cantidades. Esta tabla representa la escalera que hemos visto anteriormente con las unidades de motivo. Imagina que quiero pasar cuatro decímetros a milímetros. Coloco el cuatro en decímetros. Y ahora, ¿a qué quiero pasar? A milímetros. Voy colocando ceros hasta llegar a milímetros. Cuatro decímetros son, en total, cuatrocientos milímetros. Otro ejemplo. Ocho hectómetros. Quiero pasarlos a centímetros. Coloco el ocho en hectómetros. Voy colocando ceros hasta centímetros. Ocho hectómetros son ochenta mil centímetros. Para pasar unidades menores a unidades mayores, es el mismo proceso. Imagina que quiero pasar siete metros a kilómetros. Coloco el siete en dos metros y comienzo a escribir ceros hasta llegar a kilómetros. Una vez hecho, en este caso, cuando estoy pasando de unidad menor a mayor, otro siempre a una coma. Detrás de un primer cero. Aquí. Otro ejemplo. Uno de los centímetros es que quiero pasarlos a alcantos. Pongo el nueve y voy poniendo en unidades ceros hasta llegar a el cuadro de dos. Una vez determinado, coloco una coma detrás del primer cero. Aquí. Recuerda que para subir la escalera, es decir, para convertir unidades mayores, lo que hacemos es dividir. Para convertir las unidades más pequeñas, lo que hacemos es dividir. Gracias. 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 Gracias.